Música Más o menos así Saludos banda Son las 4.30 am Y a esta hora nos dirigimos a cubrir el evento Megafix Audio Car 2022 En la ciudad de Varano Atlántico Aunque en el camino nos encontramos Con una fuerte tormenta Lluvia y mucha humedad No fue un impedimento para seguir Pues tenemos la firme intención De conocer como quedaron repotenciados Los sonidos más grandes De esta región del país Listo banda, después de la tormenta Viene la calma, así que nos fuimos De desayuno y que mejor que paramos Aquí en la vía, se los recomiendo En San Juan Nepomuceno, Arepa de Huevo Chicharrón, lo mejor de la región Solo aquí, en este lugar Donde la señora nos atendió muy amablemente Antes de continuar nuestro camino Por fin, después de más de 3 horas de viaje, nos acercamos A nuestro lugar de destino No sin antes ver un poco más De cultura de la región Ese no va a competir Saludos banda Estamos en Barranquilla Atlántico Vinimos a visitarlos porque Aquí se viene el evento Muy cerca de aquí Vamos a ir a Varanoa En donde estaremos en el evento De este fin de semana Les prometo que va a estar Fenomenal Y bueno banda, por fin Después de más de 4 horas de viaje Hemos llegado a nuestro destino Llegado a tu destino Alexa no los confirma Ya aquí empezamos a ver Todos los autos que van a competir Preparándose a calas afueras El ambiente empieza a ponerse candela Así que vamos para adentro Para entrar hay que hacer Esta pequeña fila de acceso Así van llegando todos los competidores Todos se acomodan Hay mucho espacio Y están llegando los mejores carros De la región Después de saludar A los organizadores del evento Me fui a hacer entrevistas Que se las dejaré Aquí en la fanpage Completas Para que las vean Algunos dueños de autos Marcas e instaladoras Y bueno banda Esta fila Conduce a los autos Que van a marcar Para clasificar En el ranking nacional Y así poder definir Un campeón En marcación Estamos en pista Este auto se llama El Israelí Y ya están acomodando El sensor A una distancia específica Con el formato Lownest Fest De un metro Para poder medir Cuántos decibeles Marca este auto Y clasificarlo En el ranking nacional Bueno aquí viene Un Advance Dos Señor Javid El Israelí Salud para toda la gente Que vean Están conectaditos Bienvenidos muchachos Para todos ellos Estamos ahí En este momento En marcación Aquí está el vehículo Que marcó Fuertemente A nivel nacional Ciento cuarenta y seis Punto cero Advan dos El Israelí Recuerde que Tiene la marcación En ciento cuarenta y seis La hizo en la ciudad De Popayán Me avisa cuando esté listo 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 señores Preparados Ahí está Empieza la marcación Señores Nos fuimos Ciento cuarenta y siete Punto uno Háganme el favor Señores Tenía ciento cuarenta y seis Que hizo en Popayán Vean señores Se subió a ciento cuarenta y siete Punto uno Y se agarran Desde Cali Papá Así le fue de bien Al Israelí En la marcación Todo esto Antes de comenzar El Open Show Pero por supuesto Esto te lo seguiré contando En el siguiente video Así que se vienen Los carros más grandes De Colombia Vamos a mostrarlos Uno por uno Vamos a ir viendo Cómo sonaron Qué marcaron Y todas las cosas Que faltan De este super evento MegaFest Car Audio Dos mil veintidós Bananoa Colombia Y todas las cosas Crazy Car Audio, el canal donde vive el Soncar, acá estudio, la marca del Car Audio, a sonar el bajo. Crazy Car Audio, el canal donde vive el Soncar. Todos los fiesteros prestando atención.